Llamo, pues qué gusto verlo, y bueno, a mí me gustaría preguntar, tengo entendido, tenemos entendido que usted estuvo con Patricio Cabezut, pues días antes de que le giraran esta orden de aprehensión, ¿es verdad? Pues sí, tuvimos la fortuna de que nos visitara el 15 de marzo aproximadamente, donde pues fue a la clínica a realizarse unos procedimientos faciales, estuvimos platicando muy tranquilos, de hecho estuvo hasta casi las 6 de la tarde ahí conviviendo con todos, después de su tratamiento se notaba muy, pues muy amena la plática, él muy tranquilo, incluso hablando de su esposa que él había apoyado en algunos tratamientos de Botox y cosas que ella se había realizado anteriormente, pues ya que sabes que mi clínica es de tratamientos de medicina estética, pues a él le realizamos una radiofrecuencia en el cuello porque comentaba que tenía varios proyectos de conducción de eventos privados, ya que ahorita no tenía nada en televisión y pues quedamos de vernos en este premio que fue la semana pasada de Líderes, que ya no llegó. Este comunicado salió un día antes del premio, pues él ya no se presentó. Como doctor, ¿cuál sería el perfil de Patricio que usted pudo evaluar? Yo lo vi, pues a mí se me hacía un tipazo, la verdad él muy educado, pues yo lo conocía nada más como conductor, que los ves en la televisión, pero como persona muy educado, la verdad muy sencillo, se tomó fotos con quien se lo pedía de las personas que ahí accedían, habló muy bien de su esposa, de su expareja, él así lo mencionaba. Mi expareja en algún momento se hizo esto y yo quería que se pusiera esto y que se hiciera y yo le decía que qué bueno que él era pues una persona que apoyaba a su pareja. También habló de su familia que pues no la había visto, pero que todo marchaba tranquilo. Cuando hablaba de sus hijas, ¿cómo lo podías percibir? Muy bien, hablaba de sus hijas, que no las había podido ver, pero que también él le gustaba ser muy responsable y que en algún momento si también sus hijas querían un arreglito, él con todo el apoyo. Hicimos una mini entrevista con un podcast donde yo le pregunté alrededor de todo lo que es la medicina y la cirugía, él que opinaba ya que él había sido galán natural, que él no era tan partidario de usar estos tratamientos y él comentaba que sí, que él usaba sus cremas de día y de noche, que las compraba junto con su expareja y que los dos se hacían sus tratamientos en casa, pero que ahorita traía puros proyectos privados y eventos privados que él iba a conducir. Yo lo vi muy tranquilo, muy alegre y realizamos por ahí dos tratamientos que le fue muy bien. Quedó de regresar y ya no volvió a su segunda consulta. Entonces, digamos, en todo ese rato que tú tuviste la oportunidad de platicar con él, digamos que se expresó como todo un caballero de su expareja, ¿no? Sí, decía, de repente se equivocaba y todavía así como de mi mujer, ah, no, mi exmujer, ¿no? O sea, todavía él lo recalcaba para yo creo que no meterse en algún tema, pero sí, platicaba, fue una entrevista muy natural a la que nosotros le hicimos y todavía se refería como su pareja, ¿no? Y de repente se equivocaba y decía, ah, no, mi expareja, ¿no? Y yo fui muy con ella, con ella muy condescendiente de que se pusiera bubis o algo y él decía así. Y todo muy tranquilo, la verdad, la noticia a nosotros nos sorprendió. Tenemos todo el material que se tomó de ese día que él nos visitó y ya no volvió a su segunda consulta de revisión. Y aparte iba a recibir un reconocimiento, ¿no?, en estos días de vacaciones de Semana Santa. Así es, el jueves santo el líder SMX nos iban a otorgar un premio. Yo no pude ir por cuestiones de salud, pero me avisaron que él ya desde el día lunes no estaba ya en México. Claro. Doctor, ¿cómo tomó usted precisamente pues esta noticia de Patricio que pues ahora sí que, como dices, pues parece que se lo tragó la tierra, ¿no?, porque nadie ha podido... Sí, pues de hecho nos mensajeamos todavía por Messenger y me da mucha risa porque subió una foto y me dijo, doctor, bájala, no me gustan los filtros. Dice, a mí me gusta verme como estoy, como soy, hay que quitarle un poquito de filtro. Y le dije, como tú digas, ja, 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 nos empezamos a reír y fue nuestro último mensaje la semana antepasada. ¿Sí? ¿Y qué opinión le merece, doctor, pues esta situación, ¿no?, de que es señalado, que está siendo buscado por la justicia, pues por supuesto, pues abuso, ¿no?, a sus pequeñitas. Pues mira, yo te comento, yo estuve todo un día completo con él, él se expresó muy bien de su familia, hablaba como familia todavía, yo sé que el divorcio es una etapa de duelo y tal vez él todavía estaba entre ese proceso y yo todavía le dije, no, pues qué padre, y este, y me comentó que, que, que estaba saliendo con alguien más, pero nada serio, porque él todavía traía como este tema, tema sin cerrar. Yo le dije, sí, rálo de la mejor manera para que no vaya a pasar a mayores, tú eres grande, tú puedes volver a comenzar y este, y en eso nos quedamos. La verdad, yo lo vi muy tranquilo, sin preocupaciones, pero no se veía venir esta noticia, hasta nosotros nos tomó por sorpresa, ya que te repito, no acabó el tratamiento, se quedó inconcluso y pues quedamos a tomar unas fotos del post y hasta, pues ya no, ya no tuvimos contacto. ¿Algún mensaje para ahora, ahora en Zapata, algo, no sé, a lo mejor tal vez en solidaridad con, con Patricio, no, o con, con los dos, no, como pareja? Pues yo, te repito, a mí me gustaría que hablaran, que lleguen a los mejores medios, a los mejores acuerdos, perdón, y que no utilicemos cuestiones familiares o metamos a, a terceras personas para resolver este tipo de asuntos, no, yo creo que si fue un bonito núcleo familiar, así deben de cerrar el ciclo, cuántas parejas no vemos el medio que, que se, que se van y se casan y regresan y, y múltiples parejas y siempre terminan bien, no creo, no hay que llegar a, a hablar porque la boca es muy poderosa y, y ustedes saben que nos puede, nos puede hundir o nos puede elevar, cualquiera de las dos. Muchas gracias, gracias, doctor. Gracias.